TIF y Noticias Uno de los capítulos más turbios de la Argentina reciente aparece en el ataque contra un fiscal. Fernando Cartaseña fue ayer agredido en su despacho oficial de La Plata. El asaltante ha dejado escrito con azúcar el nombre de Alberto Nisman, que tenía su mismo cargo cuando fue hallado muerto en 2015 mientras investigaba a la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. La víctima se encuentra bien, aunque con nervios tras el susto. Cartaseña ya denunció a principios de esta semana haber recibido amenazas que le presagiaban el mismo final que Alberto Nisman. Actualmente investiga presuntos cobros en negro de policías.